El Señor quiere hablarnos acerca del corazón de una iglesia que tiene la capacidad de llevar reconciliación, restauración y sanidad. Y algo que conmueve mi corazón es el saber que el Señor ha puesto sus ojos sobre usted y sobre mí. Y Él nos dice, tú eres mi instrumento de reconciliación. El Señor cuenta con nosotros. Y de eso vamos a meditar rápidamente hoy. ¿Cómo es el corazón de una iglesia? ¿Cómo es la actitud, la motivación, lo que está detrás de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos? El Señor quiere conmover, porque quiere poner su corazón en nosotros. Y quiero comenzar con un pasaje en Lucas 9. Y el contexto, voy a decirlo rápidamente, es cuando Jesús y sus discípulos ya iban hacia Jerusalén. Y el Señor se estaba preparando para lo que iba a venir, pero pasó por Samaria. Y los samaritanos no quisieron recibirlo, porque dice que miraban como que Él iba hacia Jerusalén. Y ustedes saben que los samaritanos y los judíos, pues, no se llevan, ¿verdad? O no se llevaban. Entonces, mire lo que pasa. Lucas 9, versículos 54 y 57 dice, si pueden leerlo conmigo, por favor. Dice, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor. Claro, ellos vieron el rechazo hacia Dios, hacia Jesús. Y ellos reaccionaron a ese rechazo de esta manera. ¿Quieres que mandemos que descienda qué? ¿Y qué más? ¿Se imaginan? Es como que alguien hable mal de su papá y su mamá y usted diga, ¿quieres que aclaremos las cosas aquí? Pero, ¿qué es lo que hizo Jesús? ¿Cuál fue la reacción? Pero Él, volviéndose, los reprendió y les dijo. ¿Qué les dijo? Ustedes no saben de qué espíritus son. ¿Por qué? ¿Por qué les dijo esto? ¿Sigue diciendo? Sí, puede leerlo conmigo. Porque el Hijo del Hombre, ¿qué pasa? No ha venido a destruir. No ha venido a juzgar. Si no ha venido para salvar a todo aquel. A una que a persona que en este momento pueda estar resistiendo a Dios en medio de su familia. Ese compañero de trabajo, ese compañero en la universidad que habla en contra de Dios, su esposa o su esposo o alguno de sus hijos que se encuentra enemistado con Dios. ¿Qué dice que vino Jesús? A sanarlo, a liberarlos, a reconciliarlos, a amarlos. Y Él ha decidido que su mejor estrategia es usarnos a nosotros. Es usarle a usted. Es usar su iglesia. Hemos sido llamados a juzgar y sentenciar a quienes nos rodean, a los que ignoran acerca del amor de Dios y del poder de Dios. O a aquellos que tal vez en este momento están renunciando a lo que se les había dado como un regalo. ¿Sabe? La próxima semana nos enfatizaremos o enfocaremos en los principios. Hoy vamos a hablar del corazón, del carácter, de la motivación y de la actitud. Porque eso, en el día de hoy nos vamos a enfocar en cómo Dios desea poner su corazón en nosotros. Miren lo que dice y vamos a hacerlo, vamos a estudiar los capítulos 1, 2 y 4 de Nehemias. Les pido que me tengan paciencia porque vamos a ir y venir, ir y venir. No sé por qué a mí me encanta ir y venir, tal vez porque me mantiene enfocada y me ayuda a no dormirme en el proceso. Sino mantenerme ocupada y conectada. Nehemias 1, versículos 3 al 4, nos dan una muestra en la vida de Nehemias. Acerca del corazón de una iglesia que restaura. El corazón de un pueblo que restaura. Miren lo que dice el versículo 3. Ellos me respondieron. Y esta es una respuesta, mejor dicho, una narración, una explicación de cómo están las condiciones del pueblo que quedó en Jerusalén después de la gran destrucción a manos de los babilonios. Y dice, ellos me respondieron. Los que se quedaron en Jerusalén tienen, ¿cómo? Graves problemas. ¿Qué más sigue diciendo? Sienten una terrible vergüenza. ¿Se puede imaginar cómo está ese pueblo? Porque ante los demás pueblos ellos se ven derrotados, abandonados. Los muros de protección de la ciudad, ¿cómo estaban? En ruinas y sus portones destruidos por el fuego. Y que expresa aquí, ¿qué sintió Nehemias? Cuando oí esto, me senté a llorar. Y durante varios días estuve muy triste y no comí nada. Entonces, le dije adiós en oración. Aquí vemos un contraste, ¿verdad? Entre los discípulos en el pasaje anterior y su reacción ante el rechazo hacia Dios o el error de los samaritanos. Y una actitud tan diferente en el corazón de Nehemias respecto a la condición de su pueblo. Y recuerden, yo sé que todos sabemos, que el pueblo de Israel llegó a esta situación tan dura debido a que por años decidieron desobedecer al Señor y vivir haciendo su voluntad. Entonces, podemos entender que así nos pasa a todos. Nos enfrentamos a nuestros errores o a los errores de otros y nuestra reacción natural es, puede ser la de los discípulos, ¿sí? Buscar culpables. ¿Verdad que sí? O enojarnos, resentirnos. Pero hay un cambio que el Señor está buscando en el corazón de la iglesia que Él va a usar para restaurar y reconciliar en uno de los tiempos más difíciles. Dice la Escritura que en los últimos tiempos el amor se enfriará y los padres y los hijos serán enemigos entre sí. Y la familia será una de las instituciones más atacadas. La iglesia va a ser perseguida de diferentes maneras. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra reacción, nuestra actitud? ¿Cuál va a ser el papel que vamos a jugar? Bueno, el corazón tiene mucho que ver y es el punto de partida. Entonces, hoy vamos a hablar, primero Dios, podamos llegar a cuatro elementos o características de una iglesia que restaura. Entonces, la primera, y considero que es la básica, la fundamental, pero también es una de las que muy a menudo nos cuesta a todos. Y es vivir como pueblo, como hijos de Dios, pero también como iglesia que conjuntamente servimos y trabajamos para el Señor. Vivir con un corazón centrado en Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica que nuestro corazón esté centrado en Dios? Bueno, vamos a leer Nehemias 1, el primer versículo, y luego Nehemias 2, los primeros versículos. Dice, me encanta cómo comienza Nehemias. Dice, yo soy Nehemias, hijo de Acalías, y esta es mi historia. En el mes de Kislev, cuando Artajerges llevaba 20 años de reinar, yo estaba en el palacio del rey en Susa. Y mire, vámonos al capítulo 2, primer versículo, y sigue, vamos a seguir como una narrativa. Cierto día, en el mes de Aviv, le llevé vino al rey Artajerges. Como nunca me había visto triste, el rey me preguntó, ¿qué te pasa? ¿No te ves enfermo? Esa cara triste me dice que debes estar preocupado. Y el rey me preguntó, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Me encanta porque estos primeros versículos del primer capítulo y del segundo capítulo, porque nos muestra algo. Que cuando el corazón de un hijo de Dios o de una iglesia está centrado en Dios, no le importa que su posición sea la mejor o que esté viviendo en el momento de mayor éxito de su vida, humanamente hablando, sino que está dispuesto a dejar esa comodidad y esa posición. Es más, a no apreciar esas oportunidades de bienestar que el Señor nos da porque son de Dios. El Señor había llevado a esa posición a Nehemias. Porque el Señor quiere bendecirnos y Él nos lleva a posiciones de bendición, de influencia, a grandes oportunidades, pero con un propósito más grande del que nosotros podemos siquiera imaginar. Y en el caso de Nehemias, como él dijo, esta es mi historia, también es tu historia y la en todo el pueblo de Dios. ¿Sabes cuál? El que nuestro corazón no esté concentrado en las bendiciones, privilegios, oportunidades, posiciones que Dios nos permite tener, sino que estemos concentrados en lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, desde el lugar que Él haya decidido darnos. Porque una iglesia y un creyente que tiene su mente y su corazón centrado en Dios, entiende que este mundo es pasajero. Entiende que las bendiciones que sí el Señor nos da en esta tierra, son solamente medios para un gran fin. Que el éxito no es lo que tenemos o logramos en esta tierra. El éxito tiene que ver con que sepamos leer el momento de nuestra historia, donde el Señor usa lo que somos, usa lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, pero para ganar a aquellos, para reconciliar a aquellos que están lejos del Señor y le necesitan. No importa dónde se encuentren, entre tu familia, entre tu compañero de trabajo o los que se sientan a tu lado en este mismo momento, en este hermoso lugar. Si hay algo que el Señor me ha recordado una y otra vez, es que quien soy yo no tiene nada que ver con mi beneficio personal. Lo que he aprendido, lo que he vivido o cualquier cosa que Él me haya dado, tiene que ver con Él, es por Él y es para Él. Y esto lo refleja Nehemiah de una manera increíble. Él estaba en el palacio, qué mejor lugar para decir ya, estoy cómodo, aquí termino mi vida, me jubilo. Él tenía muchos años, si usted lee entre líneas, puede ver la relación del rey con Nehemiah. ¿Cómo un rey puede decirle, te noto triste? Solo alguien que lo conoce y que lo aprecia, ¿verdad que sí? Pero mire, me llama la atención porque sigue la lectura y quiero que me siga, me acompañe. Dice que el rey le dijo, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Y si nosotros seguimos la lectura de otra manera, podríamos tal vez leer, bueno, ya que lo dices rey, mis hijos, ¿no les caería mal una casa a cada uno? O podríamos decir, tengo algunos familiares que necesitan una oportunidad laboral en tu reino, no me caería mal, ya que preguntas rey, mi empresa, bueno, podrías darme unas cuantas licitaciones, ¿verdad? Eso me caería muy bien, sería una bendición. Pero miren, ¿qué estaba en el corazón de Nehemiah cuando el rey le pregunta esto? Dice, primero dice, yo le pedí ayuda a Dios. O sea, él estaba hablando con el rey, pero él estaba consciente de la presencia de Dios en ese preciso lugar, en ese preciso momento. Y le contestó al rey pensando en Dios. Dios abrió su corazón, pero no le expresó una necesidad personal, sino que abrió su boca para expresar lo que Dios había puesto, que debía ser la petición porque era el sueño de Dios y los planes de Dios para bendecir a otros, los que estaban pendientes en el corazón de este siervo de Dios. Ahora, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Estás centrado en lo que Dios quiere hacer para bendecir San Pedro Sula? ¿Para bendecir nuestro país? ¿Estamos viviendo aquí deseando estar en otro lugar? ¿O queremos que Dios nos use para bendecir esta tierra? Porque en este lugar hay necesidad de salvación. En este lugar hay necesidad de reconciliación. En este lugar hay necesidad de sanidad. Entonces, mire lo que contestó Nehemias. Si le parece bien a su majestad y quiere hacerme un favor, permítame ir a Judá y reconstruir la ciudad donde están mis antepasados. Esa ciudad donde hubieron abusos, muerte, violencia. Y donde la evidencia de la obra del enemigo son muros destruidos, el templo destruido, pérdida. Yo no sé qué tenían ellos en sus recuerdos de lo que había pasado. Nosotros no hemos vivido nada por el estilo y tal vez nos cuesta identificarnos con estos momentos de la vida de estos pueblos, pero sí hemos vivido divorcios, pérdida de seres queridos. Hemos visto a personas amadas alejarse del Señor. Hemos visto nuestros matrimonios tambalear y nuestros hijos apartarse del Señor. Entonces, tal vez la ruina ha venido de formas diferentes. La iglesia se ha debilitado y ha sufrido y ha cambiado su enfoque. Pero el Señor nos dice que Él quiere poner un corazón de restauradores en cada uno de nosotros y que Él nos va a preparar porque lo que Él va a hacer, su sanidad y su restauración está dentro de sus planes y nos necesita a todos los que estamos aquí, sin excepción, sin importar la edad, sin importar cuánto tiempo tú tienes de haberle entregado tu vida al Señor, Él cuenta contigo sin importar quién tú creas que eres, en el sentido de tal vez yo no puedo o tal vez tú no sabes lo que yo he vivido. Entonces, un corazón que ya no quiere vivir solamente para sí mismo y quiero aclarar esto, el Señor no se queda con nada. Yo le entregué mi vida al Señor cuando tenía seis años y tengo cincuenta y te puedo decir lo que dice la Escritura, que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El Señor no es tacaño, Él nos bendice, pero nuestra concentración no debe estar en este tipo de bendiciones que Él siempre da. Nuestra concentración debe estar en lo que Él anhela y desea y ha planeado hacer a través tuyo y mío. Entonces, necesitas ser una iglesia concentrada en Dios, dispuesta a dejar la comodidad y a depender de Dios. Mira lo que sigue diciendo en Neemías 1, versículos 5 y 6. Entonces le dije a Dios en oración, me encanta, Dios grande y poderoso, ante ti todo el mundo tiembla de miedo, tú cumples tus promesas a los que te aman y te obedecen, escúchame y atiende mi oración, pues soy tu servidor. Día y noche te he rogado por los israelitas que también son tus servidores. Entonces, ¿cuánto estamos orando por la salvación y la reconciliación de a quienes Dios te ha dado? Porque todos los que tú ves, con los que te relacionas, con los que compartes, Dios te los ha dado para que tú les compartas el mejor mensaje que podría cualquier persona recibir. El mensaje de salvación y reconciliación y sanidad que hemos encontrado en Jesucristo. Así que entonces no puedes hacer la vista gorda ni decir que lo haga Él porque es tuya. La responsabilidad es tuyo, el privilegio, es tuyo el llamado. Y el Señor te dice en esta mañana, levántate, porque yo te he capacitado y no sigas diciendo que no lo puedes hacer. Porque yo estoy en ti, dice el que es todopoderoso. ¿Qué dice la Escritura? Todas las naciones tiemblan delante de Él. Y solo toqué el primer punto. Ok. Una iglesia compasiva. Una iglesia compasiva. Dice que Nehemiah lloró. Estuve en el Catarino hace unos días orando por la hermana de una hermana nuestra. y ya días no iba, ¿verdad? Señor, una iglesia con corazón compasivo. Una iglesia que con como Nehemiah podemos sentir el corazón de Dios por lo que le necesitan de diferentes maneras. ¿Sabe? Ya no tengo más tiempo para predicar. Pero quiero que leamos este pasaje. Y vamos a leerlo y vamos a ponernos nosotros en el lugar de Nehemiah. Porque acuérdense que dijimos que Él estaba contando su historia pero su historia es nuestra historia. Es la historia de la iglesia hoy. Y vamos a cerrar con este pasaje en Nehemiah capítulo 1 versículos 2, 3 y 6 y luego el versículo 7. Y quiero que lo leamos juntos. les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén y me dijeron las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas consumidas por el fuego. Ya lo leímos. Ahora ¿cómo respondes tú en esta mañana? ¿Cómo respondo yo cuando veo que mi hermano está sufriendo, que está luchando con un área difícil en su vida, con un área de pecado, vaya? ¿Sí? ¿Cómo respondo yo cuando mi hermano se equivocó, cuando mis hijos hicieron justo lo que nosotros oramos por años que no hicieran? Cuando nos damos cuenta que nuestra pareja nos fue infiel, ¿cómo reaccionamos ante los errores y las debilidades de los demás? ¿Sabe, Nehemias, y estamos leyendo Nehemias todos juntos como iglesia, Nehemias nos da un ejemplo, así como el Señor Jesús, él dice aquí que él se dirige hacia Dios y le dice escucha mi oración, mírame Dios y verás que oro por todos ellos que se han equivocado y que por sus errores han sufrido todo este daño, mírame, no los estoy juzgando, no los estoy rechazando, no los estoy viendo de menos, no estoy siendo indiferente, que es que vea él como hace, no, dice que oro día y noche por tu pueblo Israel y mire lo que sigue diciendo, confieso que hemos pecado contra ti, es cierto, incluso mi propia familia y yo sigue diciendo, hemos pecado, hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés sabe, él se identifica con aquel que se ha equivocado pero no para rechazarlo o juzgarlo sino para ser parte de la solución y primero dice que confiesa se une en oración y confiesa el pecado ajeno y propio pero con un propósito y es alcanzar la misericordia y la bondad de Dios y que esa misericordia y esa bondad de Dios llegue a ese pueblo que tanto se ha equivocado porque sabe que ese es el corazón de Dios ese es el corazón del papá que usted tiene ese es el corazón del Dios al que servimos todos los días y en cuya presencia vivimos todos los días si pero no solamente eso porque la compasión no solamente es llorar y decir es actuar y vamos a verlo más adelante van en otras predicas Nehemias actuó y como el rey escuchó la petición de Nehemias porque Dios el bondadoso Dios estaba de parte de Nehemias como lo está con usted entonces dice que Nehemias se fue dejó todas sus comodidades su lugar privilegiado su bonita casa para cumplir su llamado y reconciliar a los que le necesitan de un padre a los que necesitan de un salvador a los que necesitan misericordia a los que no saben a los que no entienden a los que han recibido un mensaje equivocado incorrecto de Jesús de la iglesia de la palabra fue y dice que en 52 días reconstruyeron después de muchas dificultades y obstáculos y de mucha oposición porque siempre que algo bueno viene Satanás quiere interrumpirlo pero sabe una iglesia con un corazón de restauración no se detiene porque sabe que su mensaje sabe que su ministerio está respaldado por aquel ante quien todas las naciones tiemblan y ese es nuestro Dios y nuestro Señor entonces en esta tarde usted y yo podemos decirle al Señor cambia mi corazón si he tenido un corazón endurecido indiferente por cualquier razón que haya sido quizás usted siente que ha sido traicionado que le han fallado que Dios mismo lo ha abandonado o que duda de la existencia de Dios sabe como yo le dije en una ocasión a una joven sabes Dios no se pone nervioso cuando tú le dices que no crees en Él o que dudas de su amor Dios no se pone nervioso sabes por qué porque Él te ha demostrado una y mil veces cuánto te ama y cuánta paciencia Él tiene para enseñarte de nuevo el camino hacia Él sabes tú y yo podemos decirle al Señor en esta mañana cuenta conmigo solo cambia mi corazón pone en mí un corazón dispuesto a dejarse usar y le decía tú quieres decirle eso al Señor en esta mañana en esta tarde entonces si tú estás dispuesto ponte de pie ahí donde tú estás y no lo hagas a la carrera porque es una decisión delante de Aquel que nos ve que en cuya presencia habitamos porque Él a su vez habita en nosotros porque cuando tú te pones de pie tú le estás diciendo al Señor eme aquí como le dijo Isaías puede ser que le esté diciendo con temor como le dijo Moisés pero no creo que yo sea suficiente o no creo que lo que yo puedo ofrecerte te pueda servir o quizás como Gedeón quizás tú te acercas a Dios y le dices como Gedeón tú no has sido tan bueno conmigo Dios puede ser pero lo importante es que si tú te pusiste de pie es porque tú quieres comprobar el poder de Dios para transformar tu corazón y el mío ahí donde tú estás levanta tus manos levanta tu oración y dile al Señor Señor yo hago un compromiso contigo pero necesito tu corazón necesito que me des tu corazón esa capacidad de amar incondicionalmente de perdonar de tener misericordia y de una y otra vez tener paciencia Señor cambia mi corazón porque tú conoces sabes que soy duro y a veces indiferente pero cambia mi corazón porque tú puedes si quieres hacerlo Señor mira tu iglesia mira cada uno de los que nos hemos puesto de pie aunque esté sentado tal vez te pusiste de pie en tu corazón pero el Señor está viéndonos Padre mira nuestro corazón y haz un milagro en cada uno de nosotros ahí donde usted está haga su propia oración porque su Padre está escuchándolo porque Él quiere escuchar lo que usted tiene que decir dígale Padre independientemente de mi historia de las veces que me he equivocado de las veces que te he fallado independientemente de eso estoy delante de aquí de ti Señor porque me comprometo una vez más y esta vez Señor quiero permitir que cambies mi corazón porque si cambia mi corazón entonces podré cumplir mi llamado podré ser quien tú quieres y has decidido que yo sea ahí donde tú estás dile Señor ponerme aquí úsame úsame para proteger a los niños de esta ideología de género úsame para que cada mujer sepa que es valiosa y que no necesita ser feminista para ser apreciada y valorada úsame Señor úsame para defender a la familia y sus valores úsame Señor úsame ya sea que yo tenga 13 20 40 80 años úsame Señor si soy soltera o divorciada Señor si soy viuda Padre úsame Señor cualquiera que sea nuestra condición hoy aquí estamos para ti límpianos y úsanos Señor y prepáranos para lo que tú quieres hacer a través de nosotros en esta San Pedro Sula y en esta Honduras que tanto te necesita visita visita